La Navidad es una fecha muy bonita y muy esperada por muchos, pero también es bastante cara. Y es que además de comprar los regalos, también tienes que comprar el pinito en donde van esos regalos. Ya sea natural o artificial, gastas en un pino aproximadamente desde los 500 hasta los 1.500 pesos. Todo dependiendo de qué tamaño lo quieras. Y además de esto, tienes que gastar en las esferas, los listones, la estrellita o el angelito que quieras poner hasta arriba. Pensando en que eres de esos que apenas venden un pinito ya lo quieres comprar. Porque si te esperas a que falte una semana y media aproximadamente para Navidad, te vas a encontrar la mayoría de las cosas a mitad de precio. Si quieres ahorrar, lo que puedes hacer es esperarte a que falte una semana y media aproximadamente para Navidad y comprar todas las cosas. En dado caso de que quieras un pinito natural o puedes comprar un artificial que te dure durante muchos años. Pero también te tenemos una recomendación y es que si tú ya tienes tu arbolito natural, puedes conservarlo durante algunos años. Si tienes un lugarcito en donde guardarlo, así no lo tiras, el árbol se va a secar, pero después podrías pintarlo y decorarlo. De esta manera estarás ahorrando una gran cantidad de dinero para las siguientes Navidades. Así que, ¡Feliz Navidad!